Ayer por la mañana se dio a conocer que Oaxaca recibirá la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña. En conferencia de prensa habló el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, quien junto a otras personalidades dieron a conocer este importante evento para los ciclistas oaxaqueños, los cuales podrán competir con los mejores representantes del mountain bike del país. Serán el 23 y 24 de abril los días en los que se realice esta cuarta fecha en la pista de Guayapan que se encuentra dentro del parque ecoturístico. Para el sábado 23 se llevará a cabo el reconocimiento de la pista para todos los participantes desde las 9 de la mañana, mientras que el domingo 24 de abril a la misma hora arrancarán las competencias, en donde se espera la participación de alrededor de 400 pedalistas de distintas partes de la república, como lo son Chiapas, Distrito Federal, Veracruz, Puebla, el Estado de México y los locales. El costo de inscripción es de 300 pesos y serán 31 categorías las que participarán, en las que sobresalen la Elite, Expertos y Sub-23. Habrá premios en efectivo, trofeos y medallas para los primeros lugares. En cuanto a la pista de Guayapan, se dijo que se hicieron algunas modificaciones para que sea una de las mejores del país, la cual puedan disfrutar los competidores, además de que sea demandante y atractiva para los pedalistas. Por otro lado, los organizadores tocaron el tema de la importancia de tener un deporte como es el ciclismo de montaña, el cual convoca a las familias enteras y hace que se tenga una sana convivencia en los eventos, ya sea a nivel estatal o nacional. Además de que es un orgullo que la capital oaxaqueña cuente con estos eventos federados, en donde se pueden mostrar pedalistas locales y donde los mejores exponentes oaxaqueños seguirán buscando los primeros puestos, como lo son Kevin López Vilches y Alejandro Gómez Ruiz. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.